Familias del municipio de Rivas participaron de la vela en honor al general Sandino, la que se desarrolló frente a la Casa Municipal del Frente Sandinista de Liberación Nacional, previo a la conmemoración de su paso a otro plano de vida. Celebrando que gracias a ese hombre, a ese héroe nacional, a ese héroe latinoamericano, hoy estamos viviendo esta alegría, esta paz, esta tranquilidad. Y estamos realizando esta vigilia como un preámbulo a la movilización que vamos a tener el día de mañana. Todas las familias ribenses también conmemorando este 84 aniversario. Para mí es como una gran experiencia, un legado que nos ha dejado. Y hoy gracias a su natalicio nosotros estamos gozando de paz, amor y prosperidad en unidad todos unidos. La juventud sandinista mantiene firme su compromiso con el general de continuar su legado con el pueblo nicaragüense en trabajar en pro de una Nicaragua cada día mejor, de la mano del comandante presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Un legado más que nos está dejando nuestro padre de la revolución sandinista. Hoy nosotros en esta vigilia estamos celebrando no solamente su legado, sino su memoria, su trabajo incansable por alcanzar a nuestro pueblo y llevarle a nuestro pueblo lo que el pueblo necesitaba. Ese pueblo que estaba necesitado en un momento de tristeza, de dolor, nuestro general Sandino luchó, transformó las vidas de muchos y muchos nicaragüenses que hoy nosotros seguimos el legado. Con cámara de Ixon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.